El problema es creer que puedes lograr cosas nuevas, aunque tengas herramientas nuevas, pensando igual que siempre. Con el mismo santo mental. Es muy complicado. Sí, no hay forma. Y mucha gente tiene más resistencia y gasta más energía en resistirse al cambio. ¿Quién viene con el cambio? Exacto. ¿Quién aprenderlo? ¿Quién descubrirlo? ¿No? Sí, sí. Oye, Engel, parte del propósito de esta entrevista en este espacio es... Estamos atravesando una post-pandemia en donde la gente está triste, la gente está deprimida, está intolerante por quítame estas pulgas, la gente se agarra chingada en la calle. Y es normal, es normal cuando entendemos el proceso adaptativo del ser humano que estamos haciendo lo mínimo necesario para sobrevivir. Pero ya acabó la pandemia, pero el colectivo inconsciente sigue atorado ahí. Entonces, a mí me gustaría que parte del contenido de esta entrevista fuera un poco de tips, de a ver, ¿qué podemos sí hacer? Porque si tu sinapsis y tus cerebros dicen que, pues percepción es realidad. Sí. ¿No? Y si dicen que estamos jodidos, y si dicen que está difícil, y si tu sinapsis dice que la economía está atorada, y pues si te la crees, lo creas y lo manifestas, ¿no? ¿Cómo nos movemos de ahí, Engel? Fíjate que yo hace unos años me puse a estudiar la neurociencia del miedo, pero así a fondo. El sentimiento más común en el mundo es miedo. No es indiferencia, no es odio, es miedo. Ahora, el miedo como mecanismo de sobrevivencia es necesario. Tú has visto un auto llegando y pues te quitas, ¿no? No es que, ¿será me quito? No, ya te atropellaron. Pero fíjate esta diferencia visual. O sea, o te anquilosa o te hace correr. Se detiene. Exacto. O te pones y churras. El miedo es saludable cuando es un semáforo que se prende y se apaga. Cuidado. Se apaga y se... Pero el problema es cuando el semáforo siempre está en rojo. Cuando tu semáforo de miedo siempre está en rojo, estás en alerta todo el tiempo. Y estás paralizado porque nada más estás esperando el golpe. Entonces, el miedo es bueno porque te ha salvado la vida, es necesario. Pero neurocientíficamente el miedo, cuando es el semáforo sostenido, primero te baja las defensas. Segundo, te evita pensar. Solo te lleva a reaccionar. O sea, no aprendes. Nada más reaccionas. Por eso tú ves en muchos países, cuando hay campañas políticas, que le meten miedo a la población. Mensajitos de van a secuestrar a tus hijos, va a subir el dólar, todo va a estar mal. Entonces, si yo te puedo meter miedo a ti, eres prensible. Sí, porque vas a reaccionar a patrones que yo mismo conozco de ti. La diferencia entre pensar y reaccionar es que reaccionar es como sacarte un pensamiento como llanero solitario. Pensar, hay un proceso de cuestionamiento. Chacas el revólver, abres el barril, le metes la bala. La mayoría de las reacciones son inconscientes. Ahora, la otra cosa interesante del miedo es que al bloquearte la capacidad de aprender, aunque repitas muchas veces lo que sucede, lo vas a volver a hacer porque no estás consciente. Entonces, por ejemplo, tenemos que tenerle miedo al COVID. El COVID realmente no es muy funcional. Pero lo que es interesante es que la gente no cambia porque le digas que algo es malo. ¿No? O sea, cuánta gente que nos está escuchando sabe que tomar refresco es malo y sigue tomando refresco. O sabe que fumar está de la ching... Y lo sigue haciendo. No, claro, claro. Si tú me dices, no comas este jamón serrano que está aquí, se me va a antojar más. Si me dices, órale, entrale, pues lo... A lo mejor lo deshificas. Lo modulo un poquito. Exacto. El tema es que la gente no cambia por discurso directo. Por eso desde niños le contábamos cuentos a nuestros hijos hasta que empezaron a cachar que el del cuento era el hijo. O tú. La terapia detrás del cuento. Entonces, tenemos que trabajar algo que yo le llamo en nuestra consultora. Ya que identificas el paradigma, la idea que crees o que no cuestionas. O el sesgo, la inclinación de ver algo. Primero, tienes que observar sin juzgar. Y segundo, sustituir. Entonces, ¿con qué sustituimos el miedo al COVID? Con respeto. Yo te respeto. Pero miedo estaría tartamudeando. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, todo lo que nos dé miedo... Y si respeto al COVID implica que voy a investigar un poco de él, que me voy a informar, que voy a aprender que puede hacerme bien o mal. Porque a lo mejor hasta cosas positivas nos ha traído la pandemia. Yo creo que muchas, ¿no? Pero no niego su existencia. Pero exactamente. Pero no me paraliza. El miedo paraliza. Entonces, el miedo, desde este ángulo, se vuelve un indicador de hacia dónde tienes que ir. Porque, fíjate, la cura del miedo es el conocimiento. Entonces, si tú le tienes miedo a alguien, a algo, a hacer algo, ahí está tu indicador de qué debes de saber y aprender y conocer. Por eso, si tú respetas... O sea, me estás diciendo que un reflejo de a lo que le tengo miedo es la lección en la que me tengo que matricular. Le tengo miedo al dinero. Güey, necesitas aprender del dinero. Le tengo miedo a una enfermedad. Necesitas aprender de tu cuerpo y de salud. Le tengo miedo al cambio político y al cambio climático. Tienes que aprender al respecto. Exacto. Y entonces, la cantidad de miedo va a disminuir a partir de la cantidad de información que yo le dé a mi cerebro. Conocimiento. El conocimiento es súper poderoso. Y hay algo muy interesante. Si tú respetas tu miedo, crece. Si respeto el miedo, el miedo crece. Sí, te voy a dar un ejemplo. Ubica cuando todos nosotros de adolescentes nos enamoramos y le dedicamos una canción específicamente a alguien. Sí. Sí. Entonces, la típica reacción es no pongas esa canción porque te recuerda a esa persona. Pero en realidad deberías de retranscribir esa canción y decir, oye, yo se la puedo dedicar a quien yo quiera. Si tú respetas esa canción. No, 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 porque esa es su canción de ella. Estoy reafirmando la ausencia de ese ser en mi vida y me vuelvo nostálgico. Sí, claro. Entonces, esta sustitución, yo le llamo pensamientos eficientes sustitutos. ¿Cómo sustituyo el pensar que el dinero solo es si hago cosas malas? Pues primero hay mucha gente buena con mucho dinero. Bueno, ¿cómo sustituyo la cultura o la mentalidad de apostar a la suerte? Haciendo que las cosas sucedan. Yo no niego que exista, pero yo no lo voy a... Te quedaré una ayudadita a la suerte, pues. Claro, pero apostar mi crecimiento a la suerte. O lo digo con mucho respeto, a ver si Dios quiere. Pues, pues, no sé si va a querer o no, pero en el Inter, pues, voy a ir con todo. Yo le digo a la gente en mis conferencias que Dios, cuando dicen, si Dios quiere, yo le digo, no, Dios siempre quiere, cabrón. Claro. Dios siempre quiere que te vaya de poca madre. Dios siempre quiere que crezcas. Dios siempre quiere. Ahora el tema es si tú quieres y qué conducta generas. Pero el atorón es que la conducta no se da si no hay una suerte de observador, de analizar sin juzgar y de decidir mi conducta. La conducta es el síntoma. Entonces, yo desarrollé un método de 15 pasos de autoconocimiento. Se llama ThinkTech. Ok. Sí. ¿Y te va a dar la entrevista para los 15 o nos vas a dejar a la mitad picados como final de viernes? No, pues, si quiero que te claves, te voy a decir algunos, no todos. Ok, está bien. Ok, esa también es técnica de redes sociales. Además, te doy cuatro o cinco y te digo, tengo otros diez que están más chiquitas. Te voy a dar cinco, pero nada más te voy a explicar tres. Ok, está bien. Dale, dispara. Pero sí, sí, pero lo que quiero decirte es que definitivamente estamos en una era donde podemos lograr tanto, mucho más que nuestros ancestros, pero también desperdiciamos mucho el recurso de la atención, el tiempo. Y mientras más nos conozcamos, más se eficientizas todo. Entonces, te hablaba del miedo porque el miedo es positivo si haces algo al respecto. Si lo respetas, crece. Ok. Entonces, yo no creo que debamos de desaparecer nuestro miedo, pero sí domesticarlo. Entonces, yo siempre le pregunto, por ejemplo, a la gente, si tu miedo le asignaras una forma geométrica, ¿qué forma tendría? Ah, cabrón. A ver, déjame hacer el ejercicio contigo, ¿no? Y me balconía lo que me tenga que balconar. Está bien, yo también te digo la mía. Vamos a imaginarnos. ¿Primero identifico un miedo? No, la forma, tu miedo en general. ¿Qué forma geométrica le darías? A ver, vamos a pensar que mi miedo es, no sé, un triángulo. Me está bajando un triángulo. En realidad no importa lo que digas porque te estoy llevando a pensar en tu miedo.